¿Qué son los aspectos fundamentales que esperamos compartir con ustedes durante el foro? Son básicamente los materiales que componen el concreto estructural. También vamos a cubrir un tema muy importante que es la ejecución de la obra, todos los procesos de colocación, de vibrado, de consolidación del concreto, que es donde generalmente perdemos el control del material. Y algo muy interesante, en la última parte del foro quisiéramos discutir temas de mantenimiento, de inspección de estructuras de concreto, de cuándo tomar esa decisión de si abandonamos la estructura o la podemos reparar o rehabilitar o si definitivamente merece una demolición. Creo que esos son los tres temas o aspectos fundamentales que le sacaríamos mayor provecho durante el foro Argos. Quisiéramos entonces invitarlos a pertenecer a este foro que nos acompañaran, donde vamos a discutir una gran cantidad de temas de la construcción y aceptación del concreto como material constructivo. Se va a llevar a cabo este martes 28 de junio a las 5 y 30 de la tarde, a través de la comunidad del conocimiento 360 grados. Los invitamos cordialmente a que nos acompañen, porque va a ser una experiencia bien interesante. Todos los profesionales relacionados con la construcción de estructuras de concreto, incluso diseñadores, interventores, constructores, arquitectos, estamos cordialmente invitándolos a que hagan parte de este foro. ¡Gracias!